Las pugnas entre el PAN y el PRI por el control de Monterrey continuaron durante este jueves, ya que no lograron sacar adelante un proyecto de dictamen para nombrar al Consejo Municipal que entrará como gobierno interino de la ciudad. Por una parte, los PRIistas y las bancadas minoritarias lograron sacar en comisiones un dictamen con los 30 concejales, pero los panistas señalaron que dicho cuerpo colegiado es afín al exalcalde Adrián de la Garza. Sin haber logrado los consensos, el documento fue votado en el Pleno y no logró los 28 votos que se requieren por ley para su aprobación, ya que solamente obtuvo 25 a favor y 1 en contra. Por su parte, como medida de protesta, los legisladores del PAN no entraron a la sesión. Cabe destacar que entre los concejales se planteó al directivo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Alberto Palomino Garza, como alcalde interino de la ciudad. Para Noticial.mx, Rodolfo García.